hola qué tal todos vengo a hacer un videito muy rápido para mandarles saludos y agradecer a las personas que me enviaron su correo para enviarles el producto que les dije que iba a enviar fueron varias personas lo mandaron otros dos fueron las primeras que mandaron pero nunca me enviaron su correo nunca me dieron su mail les pregunté y si ves el vídeo pasado ahí está mándame tu mail no decidieron este enviármelo muy su fufu no muy su pedo pero los que sí me enviaron su correo es antonio calavera saludo a ti y venja cerezo a ustedes dos les envié el producto mi programa que viene con varios varias este técnicas con varios vídeos módulos y vídeos que te ayudan a pues hacer una mejor versión de ti mismo y que muchas gracias espero que te funcione y no olviden enviar un mensaje para que seamos testimonio de que realmente les ayudó al menos un una enseñanza de por ahí o un ejercicio que les haya ayudado el chiste es poder compartir lo que es que sean testigos que sea el testimonio de que realmente funciona y para que así luego ustedes compartan las enseñanzas desde su trinchera desde su forma de entender se la compartan a otros y así podemos ir creciendo así que muchas gracias sea la mejor versión en ti mismo y recuerda ir a pablo mentor puntocom para que ya sea que te inscribas a cualquiera de mis dos programas que son programas de escuelas en línea de coaching a mis seminarios o veas los servicios que puedo dar ahora estoy aquí en méxico en la ciudad de méxico entonces podemos este tener una sesión o también luego hago seminarios en los cuales comparto cosas todavía más profundas pero por más sea conmigo o con cualquier otro coach o cualquier otro mentor cualquier otra persona un libro un programa otro canal de youtube no importa por favor lo que importa es que inviertas en ti mismo en tu mente en toda tu mente y en tu conciencia para que se eleve tu conciencia tengas un despertar y por fin seas no nada más la mejor versión de ti mismo sino que seas coherente que vivas de manera plena de esa manera la vayas esparciendo con más por donde sea que vayas que brilles tan fuerte que sea imposible no ver ese brillo y que no que no esparces esa esa luz con todos los demás y nos vemos en el siguiente vídeo